Por primera vez en la cumbre se va a desarrollar deportivamente y yo digo turísticamente que tengamos la posibilidad de poder estar en Canal 12 a través de un programa que ellos editan todos los domingos y pasan en vivo, que es fútbol infantil. Y bueno, conversando mucho antes con Rubén por el tema del desarrollo de esta competición y por supuesto vinimos a hablar con Fabián Carrizo y Matías Rucoba para ver si les podía interesar a ellos por desarrollar este gran equipo y este gran desafío. Lo más importante era saber, y por eso los convocamos, para que supieran que esto se logró después de tantos meses. Entonces hoy ya el canal nos confirmó que la cumbre va a estar dentro de esos equipos, 18 equipos del interior y 18 equipos de capital. ¿Qué criterio se usa para seleccionar quién está y quién no? Bueno, en realidad lo que creo que lo que más se utiliza es la trayectoria que vienen teniendo los equipos anteriormente y siempre tratan de sumar algunos equipos nuevos, ya sea del interior o de capital. La insistencia fundamentalmente y la gestión de cada uno de nosotros hizo que con Matías y quien te habla hemos estado llamándolo permanentemente y bueno, y con reuniones con Ricardo que es el que maneja la parte de programación del canal y fundamentalmente de fútbol infantil. Así que bueno, hemos logrado el objetivo, el primer objetivo que es poder estar dentro de esos 18 equipos que van a competir. Néstor, ¿el equipo que va a representar a la cumbre va a ser un equipo municipal o de forma privada con Fabián Tierra Deportes? Mira Sergio, eso me gustaría que realmente lo empiece a comentar un poquito Fabián porque el de la idea que fue para mí sorprendente, los comentarios de Fabián fueron muy positivos, así que esa palabra me gustaría que lo diga él, ¿no? Bien, con Fabián comentario. ¿Cómo estás? Bueno, primero agradecer la invitación, que hayan pensado en nosotros, me comentaba recién acá a Rubén y al resto de la gente, venimos trabajando hace mucho tiempo en el deporte, tener esta posibilidad mediante Tierra Deporte representar a la cumbre para nosotros es una satisfacción grande y nos parecía pertinente, hablando con Matías, a través de esta propuesta de involucrar a todos, ¿no? Porque si bien la invitación fue cruzada a Tierra Deporte, creemos nosotros que tenemos que dar la chance al resto de los chicos de esa categoría de la cumbre, al que sean vistos, por parte nuestra, suerte de selección si se quiere, por más que esa palabra se suene un poquito incómoda, pero no hay otra forma, así que vamos a convocar, después Matías va a explicar bien, vamos a convocar el día jueves a aquellos chicos categoría 2005, que los padres estén dispuestos a traerlos, nosotros bueno, nos vamos a ver y ahí vamos a tratar de formar un equipo competitivo, un seleccionado competitivo de aquí de la cumbre, para representar dignamente a la localidad y el entorno. ¿Cuántos son los chicos que se seleccionan, Fabi? ¿Cuántos? Son 12, Matías, 12 chicos, son 12 chicos, lógicamente que podemos equivocarnos, pero bueno, esto, está dicha la última palabra, el fútbol como cualquier deporte es materia discutible, pero bueno, tratamos de poner toda la idoneidad y la transparencia en esto. ¿Cómo se va a hacer para subvencionar los gastos de mantenimiento del equipo, de traslados y demás? Mira, bueno, eso fue un trabajo que estuvimos conversando con Fabián, también con Rubén y bueno, lo que nos pidió Fabián, ellos se quieren dedicar exclusivamente a la parte deportiva y desde el municipio y comprometiéndome con Facundo, que también es el director del turismo y con Rubén, vamos a salir a buscar sponsors para que quieran acompañar y ayudar a todos los que es los gastos, que fundamentalmente es pagar el canal, los traslados de ir y vuelta a las distintas localidades, fundamentalmente Córdoba, cada vez que juega el equipo y por supuesto el equipo, ¿no? El equipo, el uniforme de las 12 personas que son los jugadores y para el técnico y el preparador físico que van a ser las dos personas que van a acompañar y en este caso quiero, por medio de ustedes, por favor, quienes quieran participar, nosotros vamos a estar muy agradecidos, solamente tienen que comunicarse con Facundo o conmigo para empezar a trabajar en ese desarrollo que es lo que nosotros desde el municipio vamos a intentar y lo vamos a dejar libre a Fabián y a Matías que se dediquen nada más que a preparar esa selección que la verdad que creo que es poco el tiempo fundamentalmente que tienen ellos para preparar ese equipo y poder darle las tácticas y técnicas que necesitan para que por lo menos los representantes demuestren que la cumbre existe y que a partir de ahora tiene que estar siempre en su infantil. Los chicos que van a participar, un infantil, no sé, pregunto, ¿hacés sin cargo para ello o abren la cuota económica de por medio? Fabián me parece que lo tiene que responder porque también algo muy importante que ha dicho también en su momento ahí, igual es que la pena que los estudiantes harían, ¿no? Sí, no, no, esto obviamente que, a menos de parte nuestra, aquí del Tierra de Deportes no tiene ningún tipo de cargo, o sea, aquellos chicos que nosotros seleccionemos y que estén participando en conjunto con el resto de los chicos del Tierra de Deportes, prácticamente que nosotros ponemos lo mejor y no van a tener ningún tipo de cargo. Yo creo que yo voy a aclarar un punto, ¿no? Para que no se les lleve un peso extra a estos chicos, no hay que olvidarse que son chicos, son infantiles, que no están acostumbrados tal vez a un roce permanente como tienen los chicos en la ciudad de Córdoba, que permanentemente están jugando en torneos bastante competitivos. Estos chicos no están acostumbrados a eso y hablo en general, aquí en la cumbre, por eso es importante esta posibilidad que se les brinda, se piense en las localidades del interior de la provincia, es muy buena la iniciativa de ganándose de convocar a chicos de distintas localidades, porque también no tienen acceso, es muy difícil, yo lo veo en chicos más grandes, es muy difícil la posibilidad de ir permanentemente a Córdoba, a aquellos chicos que tienen la posibilidad de quedar en un instituto, en recran, en estaciones, en la próxima, en la provincia se les hace muy difícil por lo económico y por compatibilizarlo con los temas de público. Yo creo que esta posibilidad que se brinda a nivel infantil es muy buena, pero hay que tener en cuenta eso, no perder vista que son infantiles, que nosotros humildemente vamos a seleccionar los que consideramos, pero no hay que cargarnos de presión, yo creo que es una muy linda posibilidad, con una expectativa lógicamente que nosotros tenemos que representar dignamente a la cumbre, pero teniendo en cuenta que esto recién comienza. Néstor, ¿cuánto se paga para competir en Canal 12? ¿Cuánto se necesita por mes para solventar este gasto? En realidad, todavía no tenemos exacto el número del Canal 12, porque bueno, obviamente todavía no nos ha pasado la información, así que, pero creemos que vamos a estar rodando entre traslados, todo lo que es, el informe entre el equipo, y vamos a depender un poco del número que pase el Canal 12 este año, el año digo, va a estar rodando entre los 40 y los 5.000 pesos. ¿Cuántos? No, anual. ¿Anual? Anual. Entonces, lo que estamos buscando es, no me parece exagerado, y bueno, algunos espontos seguramente se van a arrimar, y personas, y fábricas, o empresas, que quieran colaborar, para que, como bien dice Fabian, quiero agradecer públicamente a Fabian y a su equipo, porque han demostrado una grandeza total en cuanto a que hay chicos que pueden estar dentro de este equipo, y que hay, tal vez, papás que no puedan, porque también un gasto, ellos van a asumir ese gasto de lo que es de un club en general, y de todo lo que les puedan aportar, así que, sinceramente, quiero agradecer eso, y bueno, y acompañarlo, y lo que creo que el pueblo tiene que acompañar a todos, para que realmente esto sea una fiesta, y fundamentalmente logremos con esto el comienzo de una discusión de nuestro destino que es la cumbre, ¿no?